Si usted se va a casar y no tiene presupuesto para Michael Buble, no importa. Hay uno dominicano. ¡Wow! Seguimos en arte y hoy recibimos la visita de una voz espectacular dominicana que tiene ya un tiempo en la escena. Yo creo que hace dos años de The Voice, ¿correcto? Así es. Hace dos años fue el ganador de The Voice representando al Team Millie y representando a todos esos artistas talentosísimos que no tenían un espacio donde exponer su arte. Está con nosotros Joan Amparo. Este viernesita es rico. ¿De los Amparo de dónde? Del Este. Del Este. Ah, no. Los Amparo que yo conozco son de Cotuí. Sí, de verdad. Mi familia de parte de mami, de parte de mami. Que todo el mundo estaba esperando esa pregunta, realmente. Buenos días. Gracias por venir. Buen día. Yo me desperté feliz hoy. Nunca en la vida me despierto tan temprano feliz. Sí, sí, sí. Porque yo los vi hace mucho. Bueno, hace mucho dos semanas con una amiga que estaba aquí, María del Mar. Sí. Y ella quiere bañar también. ¡Qué bien, caro! O sea, me contagiamos buena onda. Ya lo sabes. Qué bueno. Mira, y eso, para levantarte feliz, ¿qué tú haces? Yo, en verdad, no hago nada como en específico. Yo estaba nervioso porque pensé que me iba a coger la hora y yo me desperté como a las cinco de la mañana. Soy tarde. Pero no estaba tarde. Me dormí un ratito más y después me desperté y me bañé y me cambié. O sea, me motiva mucho este tipo de cosas. ¡Qué bien! ¿Tú tienes un ritual antes de nada? Nada. ¿Y antes de cantar? Claro que sí. Hay que calentar obligada porque si no... Exacto. Esperamos que tú hayas calentado. Sí, sí, sí. Lo bueno es que hace rato que estamos en pie porque si hubiese sido que yo me desperté ahora, tú vienes hablando así toda vez. Pero es bueno que la gente sepa, es bueno que la gente sepa que ese que estaban escuchando justo antes de la introducción era Joan. Sí, cantando. En la final. Era Joan, era Joan. Ese fue el performance de la final. Sí. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Ven acá, ¿qué reto? ¿Qué significa esa canción para ti? Muchísimo. Si yo te cuento desde... Yo estaba rogando para que me dejen cantar esa canción desde la etapa de los knockouts, que es lo que viene después de las batallas. Y me decían que no, que había mejores, que esto. Y yo, señores, yo quiero cantar esta canción y me la dejaron aplazada todo el tiempo del mundo. Yo cantaba esta, cantaba la otra. Y yo, señores, que yo sé que si yo canto esa canción, que me va a ir bien. Y ellos no querían. Cuando tú dices, señores, los jueces. Los... Los coaches. Los coaches, exacto. ¿Con quién tú tenías ese debate? O sea, detrás de cámaras habían unos vocal coaches también, aparte de las celebridades. Porque Emili entraba en el momento que teníamos que ensayar para la presentación como tal. Pero nosotros durábamos semanas practicando antes de cada presentación con vocal coaches. Así como en un hotel internado, tres, cuatro, cinco días seguidos. Entonces, yo tenía ese debate con ellos y con el director musical, Henry Jiménez, que yo quería cantar esa canción. Y ellos no querían, no querían y no querían. Entonces, cuando llegó el momento de la final, me propusieron primero una canción de Luis Miguel. Y yo dije, yo no voy a cantar eso. Me propusieron una canción de Luis Fonsi. Y yo dije, yo no voy a cantar eso. Corazón en la maleta, para una final. Como que, no. Entonces, yo dije, bueno, esta es esta. Yo lo dije por última vez. Vamos a ver qué ustedes opinan. Y me dijeron que sí. ¿Y qué tiempo tú tienes cantando esa canción? Y que te hace sentir tan cómodo como para tú decir, no, es que yo no voy a cantar otra cosa que no sea esto. Yo sé. Yo tenía años como practicándola porque yo tengo muchos amigos que son también cantantes no conocidos, sino como que lo ejercemos todito entre amigos, por así decirlo. Y esa era la canción que yo cantaba siempre. Y la fui como perfeccionando y me la metí en un bolsillo así de que en dos. Pero tomó mucho tiempo. Sin embargo, yo después de ver la final en mi casa sentada, fue que caí en cuenta de que la canción lo que hice como que this is a new dawn for me. O sea, como que tu nuevo comienzo. Y it was amazing. O sea, lo que significó eso para mí. Mira, tú sabes que estoy viendo que tú le habrías, tú tenías muchas oportunidades. La viste a Diego Yard. Sí. ¿Cómo se sintió ese momento en escena? Yo soy muy fan de Diego, de todo lo que él hace. Y desde el momento que él mismo se acercó para pedirme esto, fue algo muy grande para mí. Y esa noche fue bellísima. Pude conectar con muchísima gente. Qué chulo, qué chulo tú tenías. ¿Qué tanto cambió el proceso del reality en tu carrera? Total. O sea, yo en mi vida había tenido un vocal coach. Yo en mi vida sabía que todo esto era tan como en serio, tan trabajado y tan organizado. Y ahora eso, o sea, mi vida completa. Yo hablo con mi profesora de canto y todo es como que una estructura de trabajo que yo no conocía. Y me encanta. O sea, que antes tú cantabas porque tú cantabas bien. Exacto. Sin, sin, o sea, de manera empírica. Y tú llegaste al concurso así. Así mismo. No. Sí, sí, totalmente. Y yo hice audición por video porque estábamos en pandemia en ese momento de las audiciones. Y yo recuerdo una anécdota muy chévere que yo mandé mi video cantando Alejandro Sanz y me pidieron como que lo mando otra vez porque me decían que tu voz te editaba. Y yo, pero ¿cómo yo voy a editar una voz en un video? Y ellos dijeron que no, pero mando otra vez. Yo lo mando otra vez y me dijeron y yo tuve que ir a hacer el casting pero eso es cierto. Yo no sé si eso es bueno. Tú sabes que es bueno, por eso no estás contando. Tú cantas tan bien que los jueces te dicen que mira, de verdad, contigo, tú tienes que venir aquí porque si no, no te creemos. O sea, fue muy cómico para mí y entonces cada vez que me llegaba un mensaje de que ok, me dijeron que si mentira era para que mande otro video y después duraron 3, 4, 5 meses para llamarme, para decirme lo de la audición. Mira, yo voy a hacer esta pregunta porque alguien tiene que hacerla y las niñas que rompan después lo que va a pasar aquí con esta pregunta. ¡Ay, Dios! Pero es que alguien tiene que hacerla, porque por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo. Sí, 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 estamos claros. Yo estoy aquí, a mí me encanta hacer radio, esto es un sueño para mí, pero se negoció un pago con la emisora para yo estar aquí, igual ustedes. Claro, claro. Ya te quedaron bien, a ti sí te quedaron bien. Ok, está bien, sigamos. Fue bien. Sí, engañaron a todo el mundo. ¡Wow! Sí. ¡Wow! Queremos justicia. Se cumplió de manera, o sea, como que todo lo que decía era la canción. O sea, yo tuve un primer sencillo gracias a ellos y lo hice en Colombia con Navales, que es productor y compositor de muchísima gente, Hash, Morat, muchísima gente. Ok. Y eso fue una experiencia que yo no cambio por nada del mundo. Muy bien. O sea, como que esa relación que yo tengo ahora. Es como lo que te quedaron debiendo, fue como un pago que tú hiciste que no debías hacer, pero tómalo así. Él lo ve como algo positivo de que tiene una buena plataforma, una nueva plataforma, las conexiones que tú creas a través de esto también. Hay que verlo como una inversión. Lamentablemente el arte tiene esa desventaja. Sí, no. Las oportunidades. No, eso es salario emocional. No, pero espérate, para que no quede así. Los recursos humanos de esta época le llaman salario emocional. Sí, 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 no, ya es valiosísimo. Yo no sabía eso. Pero para que no quede como así, porque qué bueno decirlo, que haya aparecido un sinvergüenza y le haya quedado mal a tanta gente, no quiere decir que en los concursos pase eso. No, claro. No quiere decir eso. Y el arte no tiene que ser eso, no tiene que ser así. No, claro que no. Yo creo que se está trabajando la conciencia para que el arte sea respetado. Yo creo que sí. O sea, es una pena porque es una plataforma indiscutible. O sea, y yo soy el ejemplo de eso. Ay, perdón. Wow, pues yo no te odio. Dios mío. Pero una plataforma. O sea, ahí había muchísima gente que en su vida se había parado en un escenario. Yo no me había parado en un escenario tan grande jamás. Pero había personas que tenían mucho menos posibilidades y que tuvieron la oportunidad de hacerlo por primera vez ahí. Y mucha gente y muchos amigos que yo todavía conservo. Y, o sea, yo no cambio eso por nada tampoco. ¿Y a quiénes tú has conocido en medio de todo este camino que tú dijiste que tú nunca pensaste que tú ibas a estar al lado de ellos? Ay, Dios mío. Yo tengo una lita muy larga de gente. Pero lo más, o sea, lo más especial para mí, además de haber compartido escenario con Millie, que es algo invaluable. O sea, que la primera vez que yo estuve en un escenario tan grande, después de The Voice fue con Millie. Y Millie me dijo nada más y nada menos. Ven, tú puedes cantar conmigo en esta fiesta de presidente. Y yo, ay, sí. Claro que sí. Qué chulo. Y Fuech, yo estaba súper nerviosa. O sea, como que desde ese momento aquí ha cambiado muchas cosas. Pero Millie ha sido para mí, o sea, me ha abrazado y me ha querido tanto y hemos hablado tanto y me escribe a cada rato. Yo no estoy de acuerdo con esto, yo estoy de acuerdo con esto. Es como que súper pendiente de todo. Eso es muy especial. Y hemos, por ejemplo, en sus 45 años, el año pasado en el teatro cantamos juntos también y fue un momento muy chévere. Millie cumplió 45 años de la ya. De carrera. De carrera. O sea, ustedes están diciendo que ella es más vieja de 45 años. No sabemos. Pues yo no tengo ese dato. Yo creo que ella empezó a cantar en el vientre. Yo creo que ella empezó a cantar en el vientre. Yo también. Sí, pero. Tú eres cantautor, o sea, tú compones tus canciones. Sí, sí. Wow. ¿Y cuál fue tu primera composición que tú sacaste? No, que tú sacaste a la luz. Ah, ok. Villano, que es mi último sencillo que se acabó el año pasado. ¿Y dónde lo escuchamos? En toda la plataforma digital. En Spotify y YouTube. O aquí ahora. Ay, Dios. ¿Te atreves a cantar un poquito de villano al aire? Claro que sí. Vamos a ver, vamos a ver. Él tiene un fortísimo. Él tiene un fortísimo. Esa canción no fue complicada de componer un poquito. Te explico por qué ahora. Por favor. Y dice, con voz de mañana, aclarando. Ok. Tengo que decirte que no, aunque yo sé que te mueres porque diga que sí, y tan solo de pensarlo se me quiebra la voz. Pero es lo mejor, lo mejor, no quiero ser yo, el idiota que contigo jugó, el culpable de tu desilusión, el cabrón que te rompió el corazón, ese no soy yo. Señores, 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 díganme si me quedó bien ese pedacito, ahora van a escuchar a Joan. Exacto. Yo creo que te quedó bien. Me enamoro. Oye, men, ¿por qué es especial para ti esa canción? Y de hecho, por suerte le hizo el disclaimer que voz de mañana, porque yo no me lo quiero imaginar con la vocalidad. Yo tengo vergüenza de hablar, ¿verdad? Es una canción complicada porque uno nunca quiere decir que no en cuanto a una relación, pero yo literalmente me encontraba en esta posición en la que la cosa simplemente no fluyera. No era el momento. Yo como que mira, para yo no terminar haciéndote daño, let's not, o sea. ¿En serio? O sea, eso fue. Yo no sé el villano, la canción se llama villano, pero es como que yo no quiero ser. Espérate, 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 espérate. Nosotros venimos aquí a hablar de tu carrera profesional. Yo no sé por qué esta gente quiere iniciar temas personales, pero ya que las niñas quieren hablar de esto. El arte llega ahí. Claro. ¿Cómo? Es una vía directa. ¿Qué edad tú tienes? 21. 21. O sea, tú te tratabas con una persona y tuviste la madurez de decir, ¿tú sabes qué? Esto como que no está aprendiendo, no está llegando donde tenemos que llegar, entonces yo prefiero no dañarte. ¿En serio? En serio. Y fue terrible. Yo no quería vivir eso todavía, Dios mío. Pero es muy maduro eso. Sí, pero eso es lo que quiero entender, como por qué esa madurez. Lo que pasa es que a mí no me gustaría que me hagan eso nunca. Entonces, yo preferí ser claro. Y de ahí nació esta canción. Y lo mejor de todo fue cuando esa persona se enteró que esa canción fue inspirada por esa situación, se puso a llorar. Claro. Y dijo, yo me siento muy feliz de haber aportado algo en tu carrera. Oye, amigo, amiga. No puede ser posible. Usted no aportó nada, ¿eh? Cálmese. No, porque después la canción, un hit, una vaina y después... Mira, yo creo que tú deberías compartir ganancias. No. No, pero no fue que me exigió nada. No, pero para que no lleguemos ahí, aclaremos esto. Usted está bien, qué bueno la experiencia. Pero calmémonos. ¿Dónde podemos ver la nueva música que viene, los conciertos, todo lo que tú creas? ¿Dónde podemos seguirte? Bueno, principalmente mi Instagram, joan.music. Joan con Y-O-H-A-N. Punto Music. Ahí yo tengo ahora un segmento chévere que hice que se llama Car Aoke, o sea, como del carro de karaoke. Y decir con esa voz. Y yo canto muchísimos covers de lo que la gente pide, a veces mis canciones. Y ahí es como que yo tengo la mayor interacción con la gente. Sin embargo, de manera profesional lo puedo encontrar en YouTube como Joan y toda mi canción y mi música y los live sessions están ahí. Ahora nosotros vamos a dejar a la gente con buena música, pero me comentan que tú eres fan, un fan que acompaña a Laura en una obsesión que ella tiene. No puede ser. ¿Ustedes son? ¿Qué es lo que son ustedes, Laura? Claro, también que me estaba cayendo este muchacho. Laura, ¿qué es lo que son ustedes? Swifters. No puede ser. No, Jesucristo. Totalmente. Pero también que él es fan de Beyoncé. Entonces, aquí en 100.1, te dejamos con buena música, complacemos a nuestros invitados y nos vamos a quedar bailando con Single Ladies de Beyoncé. ¡Woohoo! ¡Ahora Single Ladies! ¡Ahora Single Ladies! The Breakfast Show. Jorge Chalhut. Nicole Espejo. Y Laura Giselle. The greatest way to start your day. De 7 a 9 de la mañana. The Breakfast Show en 100.1.